¿En qué situación está la denuncia contra la jueza por maltrato? Mire, en este momento se dictaron las sentencias correspondientes a las denuncias por violencia laboral y de género. La juez dictó las resoluciones y esas resoluciones se encuentran firmes y consentidas porque la jueza no presentó recurso de apelación respecto de las mismas, o sea que las consintió. Las sentencias dictadas y son fallos inéditos en la provincia del Neuquén porque por primera vez se sentencia en un caso de violencia de género producido por una mujer, contra una mujer, contra varias mujeres, compañeras de trabajo, las cuales van fijando una pauta en la cual se ha establecido que en el expediente existió violencia y maltrato, insultos y hasta discriminaciones por parte de la juez respecto de las empleadas. ¿Tiene ejemplos? ¿Qué le decían a las empleadas? Le decían tarada, estúpida, hoy viniste más rubia que nunca, no se vayan a embarazar todas juntas, había una chica que la sacó de las funciones de oficial notificadora, la llevó a atención al público y ni siquiera una silla tenía, tenía que estar toda la mañana parada atendiendo, era un hostigamiento psicológico constante y una persecución por parte de ella en las formas de ejercer el cargo de juez. O sea, acá entre tantas novedades es que esta jueza es acusada por violencia de género de una mujer a otras mujeres. Sí, la ley 26485 de protección, es la ley nacional de protección de la violencia contra las mujeres, fue utilizada por la juez que resolvió la causa junto con la ley 2786, que es nuestra ley provincial de protección de la violencia contra la mujer. Este es un presidente muy importante en la provincia porque por primera vez en la provincia del Neuquén se sentencia un fallo de esta naturaleza basado en la ley nacional y en la ley provincial que tenemos de protección contra la... para la erradicación de la violencia contra la mujer.